Boulding Green, Kentucky, febrero 2008 Estamos llenos, no hay habitaciones Ok, hay otro motel cerca ¿Eres de la India? Puedo arreglar algo, bueno, hoy es... ...sábado Todas las parejas de recién casados tienen las habitaciones ¿Sábado? ¿Solo se casan en sábado aquí? Ah, no Los matrimonios de una noche, ¿entiendes? Pero tú descuídate, prestaré mi habitación También tengo el canal de desnudos ¿Desnudos? ¿De desnudos? El canal sucio de los rápidos y furiosos ¿Sucio? ¿Furioso? ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Allí están esos idiotas otra vez! ¡Los bastardos! ¡Les voy a quemar esa piel blanca! ¡Granujas! ¡Granujas! ¡Todo esto por culpa de los musulmanes! ¡Ellos volaron el World Trade Center hace seis años! ¡Y nosotros recibimos los golpes! ¡Ellos hacen su guerra santa! ¡Y nosotros la pagamos! ¡Y todos estos blancos ignorantes! ¡Buros ciegos! ¡No distinguen la diferencia entre un pacífico Chiharati del pueblo de Gandhi! ¡Y un musulmán violento como Osama Bin Laden! ¡No, no! ¡Pondré un letrero afuera diciendo no se admiten musulmanes! ¡Es el cuarto cristal que me rompe! ¡Pero tú tranquilo! ¡Ven acá! ¡Vuelve! ¡Es peligroso andar por ahí de noche! ¡Vuelve acá! ¡Oye, hermano! ¿Cómo te llamas? ¡Vuelve acá! ¡¿Me estás escuchando?! ¡Oye! Mi nombre es Han y no soy terrorista Gracias